Durante el 2021, unos 2.262 pineros fueron atendidos en el Buró de Empleo de la Isla de la Juventud. De ellos, 1.804 lograron ubicarse en puestos laborales, teniendo en cuenta los requisitos de las plazas ofertadas y su nivel de escolaridad. Es importante destacar que fueron empleados más hombres que mujeres. Y que de este total de personas empleadas, de los 1.804 de personas empleadas, tuvimos un total de 730 jóvenes. También es importante destacar para que las personas tengan conocimiento que el resto de las personas que no fueron empleadas fue debido a que no cumplían con los requisitos de las plazas o por el bajo nivel cultural. Salud, construcción y servicios comunales se encuentran entre los sectores, donde más ofertas fueron aceptadas por los pineros de diversos poblados. No obstante, la tendencia en la ocupación en el pasado año demostró que en la agricultura los puestos laborales fueron ocupados por aquellas personas que viven en comunidades alejadas de la capital. Ellos nos ofertaron plazas, pero mayormente para las comunidades lejanas. Entonces, acceden a estas plazas las personas que viven cerca. Porque son las que más cerca están a esas tierras donde se trabaja, a esas áreas donde se trabaja. Según explicó este especialista, es importante que cada oferta laboral transite por el Buró de Empleo y que las entidades pineras hagan uso de los mecanismos que hoy existen para facilitar los trámites a la población. Todas las entidades que tengan plazas vacantes deben erradicarle del Ministerio de Trabajo, porque de donde primero llega la población pinera es aquí, porque somos la cara a la población. Entonces, todas las entidades que tengan cualquier tipo de plaza vacantes deben dirigirse acá con el anexo 1 que establece en el Código de Trabajo y aquí con todos los requisitos que pide el documento y los requisitos de la plaza mayormente. Y entonces nosotros lo ponemos a través del sistema. Ahora le podemos informar a la población que hoy en día contamos con una aplicación trabajando en Cuba, que ellos pueden acceder desde sus móviles a descargar esta aplicación. Y ahí entonces saben, tienen conocimiento de qué plazas disponibles está ofertando el municipio. El Buró de Empleo de la Isla de la Juventud posibilitó el pasado año el acceso de los pineros a cursos de superación, entre ellos de electricidad, operadores de planta y de agentes de seguridad y protección. Taimibarsada, Isla Visión.